El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí Sonando distorsionado, así fue mi comienzo en el legado Hablaba solo lo básico y temas mal trabajados Luego que el tiempo ha pasado, experiencias he tomado Les presento realesencia y espero sea de su agrado Realesencia que así es que comienza Sean bienvenidos todos a la verdadera demencia de hip hop De rap, de contenido más versátil No acto para cardíacos ni para mentes infantiles Esta vez vengo arrasando con todo Por lo que a mí no perdié como lo haría cuasimodo Va a tomarle de sorpresa, se derrumbó la represa Viene un avalanche, rima, cual tiro pa' tu cabeza Mi primera producción al solitaria Sin ensayo, sin nada, igual me vuelvo un mercenario Cuando suelgo a la escena rapeo de tal manera Que todos mis enemis me dicen rela, rela, rela Real esencia que el nombre ya te lo explico Es la esencia que hay porque con el tiempo se ha perdido Sé que los tiempos cambian, que el tiempo ha transcurrido Si eres real de verdad la esencia siempre está contigo Este es el intro, el abre boca, el comienzo que está en la entrada Llámalo como quieras, subir el puño en la jugada Hablando de jugadas, tengo una preparada De velarme haciendo rap para mentes capacitadas Casi nunca tacho, no grabo borracho, no gando pendiente macho, ni mariquere muchacho Lo mío, hacer musiquita que hacer que suene distinta O estar con la quevita tanteándole la pepita Lo más necesario, mantengo el enfoque Ya yo tengo mi meta y trabajo en pro ese norte Voy un paso adelante, no me alcanzan ni con trote En estos mares soy el cracker, es pecor que se comporte Soy de largo alcance, no creo que me alcance Más bien ni creo que avance Por más que intente adaptarse Cuenta tiene que darse Y de ustedes comentarse Que la music de Nincenal Mayas van deligualarse Como Yonder también hago rap en pro Con Emi Luter Pro, que me dio de la producción mi bro Con este mix a varios lo dejo en Cherub Y en su carrera musical, yo soy su boycott Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Sean bienvenidos todos a Real Esencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Quise abrir como cuando empecé cantando Competencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Directo desde el Edén, saludo pa' toda esa audiencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Si quieres compiú, te preparé ya su plan de Contingham Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Sean bienvenidos todos a Real Esencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Quise abrir como cuando empecé cantando Competencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Directo desde el Edén, saludo pa' toda esa audiencia Oh shit, así es como si se abre con Bro Shit Si quieres compiú, te preparé ya su plan de Contingham El hielo cubre la ciudad El cielo ya no existe aquí